¡Eh, chicos! Miren, ya va saliendo el sol y se les ocurrió una idea loquísima, ya siendo las 6 de la mañana no dormimos. Se nos ocurrió ir un poquito más cerca hacia allá, por aquí, donde está el puente Brooklyn, a ver si logramos hacer una toma entretenida durante esta día express que tenemos aquí en Brooklyn. Y va a ser un reto porque andamos con muchas cosas, ya las descargué y nuestro check-out es tempranísimo, así que por eso, 6 de la mañana, un Uber al puente Brooklyn y a ver qué pasa. Vamos a hacer fotos bonitas de esos de seguro, está maravilloso el día. Luego de la tormenta, buenísimas nubes. ¡Vamos, vamos! ¡Golita! ¡Estoy emocionada! Uber por aquí. ¡Eh, ahí viene! ¡Eh, eh, eh! ¿Después de él, eh? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! No sé qué será, ¿verdad? ¿Vamos a echar algunos por luego? ¿Se ve seguro? Es un poco seguro. Sí. Es seguro. Un poco divertido. Un poco sucio. Pero... Se ve genial. ¡Mira! Se ve, pero, tremendo. Se ve mucho mejor que en las películas, ¿cierto? Sí. Oh, espera, espera. Me veo horrible, pero... Nah. Ajá. Mira, se ve muchísimo más imponente que en las películas y las fotografías, de verdad. Es que... No pensé que valiera tanto la pena venir a este lugar solo para una foto, pero sí, lo vale, de verdad. El puente es... El puente es... Masivo es... Sólido. Muy sólido. Si conocen la Torrentel, la Torrentel no sé si da para uno de los pilares de esto. No. A ver, quizá... La Torrentel en Chile llegué como hasta allá arriba. No. 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 No, pero está tremendo. Escondidos bajo algún refugio, no sé. Pero... La verdad es que se ve mucho más tranquilo. Sí, hay este problema que tienen con la basura, que bueno. Este estilo de vida, yo creo, ya parte de lo que es vivir en una ciudad como esta, con calles muy pequeñas, antigua, no tan planeadas como Los Ángeles, una ciudad mucho más nueva. Es extraño. Yo pensé que iba a estar con un problema más o menos complejo como Los Ángeles, pero no. esto está bastante limpio hermoso que mira por ahí pasa el tren abajo y arriba hay una autopista está pasando el río no lo puedo creer bueno les voy a decir que si, Los Angeles es una ciudad increíble, maravillosa conocí una gran cantidad de amigos ahí pero simplemente ver esto es es mucho más impresionante la verdad de verdad no sabría como poder describirlo es demasiado es monumental, creo que es la palabra adecuada monumental la gente aquí corriendo en la mañanita bastante bien ahí y mira, no sé si eso sea legal pero bueno, ya estamos aquí no puedo enfocar es difícil espérame la cámara es que no hay comparaciones y más allá hay otro puente creo que un viaducto, no sé como le llaman ayy ND por favor mucho más allá hay otro puente ese sí que conecta creo que nos sigue a Brooklyn por Manhattan mira, ahí hay otro puente más más solo uno ahí hay otro más ese sí que conecta a Brooklyn yatecillos creo que son ferries o algo así y es que aquí algunos lugares usan ferries para transportarse por ejemplo desde Staten Island una de las islas cercanas a Manhattan un lugar bastante tranquilo, bonito pero la gente no tiene un puente aún como para moverse hasta allá así que la gente usa el ferry atraviesa este hermoso lugar de agua agüita para llegar al centro sé que puede ser complicado en algunas situaciones con temporales, no sé, tormentas pero de momento está maravilloso ya ni se nota que aquí hubo una tormenta de noche, ¿eh? ¿cierto? mira que si nos arrepentimos de algo es de no haber venido antes de haber sabido de que está este tremendo monumento bueno, la verdad es que sabíamos pero no pensé que iba a ser tan épico hubiéramos otorgado un poco de nuestra estadía y de nuestra visa o a este lugar quizá en la próxima si le dan fuerte a like aquí y me donan dinero probablemente en la próxima ah, maldito tren ¿te gustaría ir al punto mágico? ¿ya? a ver si logramos la foto está justo ahí se llama Dumbo o algo así está marcado en Google Maps me siento como una versión milenia de Will Smith cuando iba grabando dentro del Uber con la cámara así, Blogger Style es el mismísimo meme yo no quería venir a Nueva York porque pensaba que era puro marketing y que no era tan impresionante como es y la verdad es que estoy mal impactada es que es demasiada información para mis ojos en este momento y pienso en todas las fotos que probablemente no pueda hacer por el poco tiempo en el que vamos a estar acá así que mi único deseo sería poder volver y quedarme un mes haciendo fotos acá es que realmente es impresionante lo vamos a lograr ¿cierto chicos de YouTube? lo vamos a lograr por favor aquí sí que pueden ver desde este parque una vista privilegiada de lo que es ambos puentes en ese puente ahí allá tienen Manhattan sí pero tremendo digamos que hay por acá aquí hay una pequeña zona donde puedes bajar a la bahía hay unos pollitos muy bonitos unos pajaritos chicos ahí van sí mira yo creo que debería hacer algunas tomas o más bien algunas capturas con el teleobjetivo quizás de esto que está atrás mío se las iré dejando aquí ya para que no haga más comerciales no este parque es pequeñito pero muy bonito mira eso es la mañana 7 de la mañana bueno ya vieron algunas cuantas tomitas algunas fotitos que hicimos ahí ahora sí que vamos al spot icónico que es la calle que está justo aquí con este fondo pueden encontrarlo como ah maldito tren, gracias ahora sí después de esos comerciales del tren es bastante ruidoso ya que el puente entero es de acero y el tren de acero pues es una mala combinación para el ruido como les decía pueden encontrar este spot ahí la calle Plymouth con Washington todo esto se llama el distrito histórico Dumbo gran punto para hacer fotografías edificios muy clásicos muy antiguos aquí aquí rojo muy bonito y ese puente ahí maravilloso vamos al centro para que veas cómo se queda se puede como oler la ciudad bueno eso sí hay ciertos olores basura acumulada y cosas de acostumbrarse aquí yo creo por eso por el ruido y por los olores es que la gente ocupa audífonos todo el tiempo quizás escucha música y la mascarilla quizás ayude un poquito con el olor pero bueno cada lugar tiene sus encantos este lugar está bastante bonito por lo menos aquí estoy justo en una esquina puede ver un poquito allá al fondo de un puente aquí una calle bastante bonita hola Kate acá otra vez la Kate con ese asomado de donde entra en el puente de Brooklyn y está la escena más buscada de este lugar el puente Brooklyn en todo sus prendores de hecho ahí hay gente haciendo fotos yo creo que aquí vamos a hacer algunas fotos con diferentes tipos de lentes un gran angular luego un 30, 24 y así hasta el telobjetivo a ver la posibilidad de este spot y de ese tremendo puente que hay allá bueno chicos ahí les dejo qué tal cada fotografía en lo personal a mí me gustó mucho cómo anduvo ese 30 milímetros 1.4 porque es como unos 50 milímetros de full frame bastante punto medio no es muy ajustado bastante angular está como en el punto justo entonces si quieres esa perspectiva cinematográfica sin irte mucho a lo angular un 50 en full frame o un 30, 35 en APS-C anda perfecto el 16 milímetros le da una perspectiva más dramática también me gustó bastante y el 50 en APS-C la verdad es que está muy difícil tuve que ir hasta por allá ya subiéndome a lo que es el cerro y no, es demasiado ajustado les dejaré aquí una foto simple del 50 en APS-C y también les dejaré una foto que hice en panorama enlazando varias fotos unas sobre otras hechas en horizontal para que quede el formato vertical esa es una opción pero es un poquito más compleja así que yo les diría que si usan APS-C lo mejor aquí sería un 35 hacia abajo en cambio full frame 50 hacia abajo anda muy bien aunque claro puedes hacer muchas cosas de aquí puedes ir más lejos pero sí hay un cuenta ya que se empieza a complicar la cosa bueno ahí tienen mi tip díganme ustedes qué les pareció y nosotros ya tenemos que ir corriendo al hotel porque si no nos quedamos sin maletas sin nada y sin vuelo así que vamos corriendo ya chicos a donarle a Lady abajo para que viajemos a Nueva York de nuevo si dejen su comentario como ya les dije ponganle su buen like ojalá pudieran donar no sé si estará la opción de momento suscríbanse para estar atentos a nuevas aventuras y muchas gracias por ver este video por supuesto nos vemos en la próxima chao